¿Quién me autoriza que nos entreguemos? ¿Quién es? ¿Quién es? A mí me dijeron que toda persona... ¿Quién es? Es Jefferson Bustamante ¿Qué está haciendo usted aquí? Entonces a mí claramente me dijo ¡Terrible! Sí, mira que está... No, eso igual le importa Claramente me dijeron que toda persona puede cambiar su preferencia y su forma de vestir Digan lo que digan ya, lastimosamente no puede pasar a la vida Es una falta de respeto para nosotros Eso es todo Señor Lea no puede hacer esto Y si yo necesito cambiar mi forma de decir mi nombre Hágalo señor, hágalo Entonces tengo que salir de la empresa ¿La empresa no me puede aceptar así? No, para nada Señor Lea, pero yo he visto que otras empresas sí aceptan que las personas cambien sus nombres Y que pueden cambiar sus... Lastimosamente yo no soy la demanda de la compañía Y yo ya comenté tu tema Porque tuve que decírselo porque él está aquí Yo sé Lastimosamente no Y lo que me indican entonces es en las fundaciones Es fundación, es fundación señor Usted tiene que traer algo legal como... Lastimosamente no pueden asistir Señor Lea Yo sé, bueno entiendo su juicio Ahora, pero yo también necesito tomar mis cabalidades aquí Porque al fin y al cabo yo también puedo presentar una demanda por lo que ustedes me están haciendo Por discriminación Los artículos de derechos humanos dicen que yo no puedo discriminar No hay de cadena, hay de discriminar Claro, porque si no... Perdón, por favor No van a dañar nuestra fiesta No van a dañar nuestra fiesta Probablemente Ustedes me están dañando a mí, señora Mera No, no, tiene que dañar No, no, tiene que dañar Hola, buenas noches Buenas noches Muy buenas noches Exacto, a mí la persona que yo envié a mi delegado Me dijo que usted le había hecho que yo podía ingresarse y venía por mayo No, no, en ningún momento Yo le dije Se firmó, usted firmó el contrato con Hernán García Así es, perfecto Sigo siendo Hernán García Sigo siendo Hernán García Pero Hernán García acá no puede entrar Porque si yo le digo Pasa el señor Hernán García Estoy diciendo señor Porque eso es lo que yo le tengo en el contrato Claro Al señor Hernán García con número de cédula tal Sigo siendo, en esencia Sigo siendo Hernán García Perfecto, bueno Usted dijo que el señor solo me mandaba un informativo Y yo le dije Bueno, dígale al señor Álvaro La señora Leda mismo te dijo que yo no podía ingresar ¿Cómo? ¿Me pueden poner ese dato que yo tengo para llevar? No Yo vengo de la oficina Yo vengo de las oficinas Pero hoy conmigo habló Teresita Almendariz Y ella me dijo que ya estaba fuera de la empresa Yo también, perdón Que el abogado me dice que tengo que venir Y que tiene que decirme aquí Y que no puedo ingresar No, eso es lo que me dicen No me indican ahorita Yo no comprobarme Que no puedo ingresar ahora Que no puedo ingresar ahora No, eso es lo que me dice No, eso es lo que me dice O sea, yo la verdad yo no sé ni que pasó ni nada Bueno, mire Ojo, si es que viene Le dice Duna Que estuvo un testigo de la ONU aquí ya Yo sé que trabajo para la ONU Ya no pude cumplir con todas mis labores En este mi local